Cuando se realiza una cirugía bariátrica, hay una pérdida masiva de peso, eso quiere decir que se pierde mucho peso en muy corto tiempo. El resultado, además de ser un resultado fantástico por la pérdida de peso, es que empieza a quedar una piel redundante, sobrante en todo el cuerpo, especialmente en el abdomen, muslos, en brazos. Para ello tenemos la cirugía posbariátrica, que son procedimientos realizados por nosotros los cirujanos plásticos, donde lo que hacemos es un recorte de esa piel sobrante, una reconstrucción de las diferentes partes del cuerpo para que tenga un aspecto mucho más juvenil y mucho más ligero. Podemos hacer cirugía de rejuvenecimiento facial, recorte de piel de los brazos, de los muslos, del abdomen mediante lipectomías. Si está interesado en hacerse una cirugía posbariátrica, no dude en consultarnos. Soy la doctora Alida Santamaría, cirujana plástica, la espero en mi consulta.